Permiso, señor presidente. Muy buenos días. Me voy a permitir informar sobre el avance que se tiene en este mes de la Guardia Nacional bajo los rubros que están en la lámina. Adelante, por favor. Bueno, la Fuerza Operativa de la Guardia Nacional, tenemos 96 mil 132, aproximadamente un 85 por ciento de ellos están desplegados y el resto son, el 15 por ciento restante es personal que está en apoyo precisamente al personal desplegado. Estos 96 mil elementos propiamente de la Guardia Nacional son 94 mil 699 y a la fecha continuamos recibiendo el apoyo de Sedena con mil 200 elementos y 233 de Semar, es decir, tanto Semar como Sedena continúan apoyando a la Guardia Nacional con los efectivos mencionados. Y además otros efectivos de la Guardia, como son las unidades especializadas y algún personal que se considera en situación administrativa. Adelante. Este es el despliegue actual en cada uno de los estados. Y aquí solamente llamaría su atención, en la Ciudad de México tenemos 11 mil, pero realmente el efectivo desplegado son mil 982, el resto es personal propio de la Guardia Nacional que está en las instalaciones que se tienen en la Ciudad de México. El Estado de México realmente tiene nueve mil 311, el resto es personal de la Guardia Nacional que está en instalaciones del Estado de México. Llamo la atención también en el Estado de Zacatecas, actualmente hay desplegados dos mil elementos. Adelante. En cuanto al reclutamiento, la meta para el 2021 son los 21 mil… perdón, en el 2020 son dos mil… perdón, 21 mil 170. De ellos este es el avance por parte de Sedena, por parte de Marina. En total en este año ya llevamos reclutados 12 mil 388 y solamente nos quedan por cubrir ocho mil 782. Vemos la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que están ya dados de alta en la Guardia Nacional de la cantidad que tenemos que reclutar este año. Para poder cumplir los 50 mil elementos en los tres años, en 2019 se cumplió la meta de 21 mil 170, en este año ya llevamos 58 por ciento de esa misma meta y para el 2021 solamente nos quedarían siete mil 660.